Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, básicamente deciros dos cositas Una, dentro de tres horitas que estéis viendo o dos horitas que estéis viendo este vídeo Estaré ya en directo tirando summons en tweets Así que tienes enlace en la descripción, sígueme ya para ver las summons en directo Si no tendrás que esperarte a que las resuba por aquí Y luego amigos, una cosa que quiero comentar, ¿vale? Como estáis viendo en pantalla hay cambios en el PvP de Dragon Ball Legends Esto me parece una noticia súper importante y no podía escapearla El único vídeo que iba a subir hoy iba a ser de las summons Pero al ver esto no puedo escapearlo Lo siento, tengo que venir y comentar y dar mi opinión acerca de esto, ¿no? Son simplemente tres puntos, son muy... son tres tonterías por lo que parece Pero creo que, bueno, si no lo comento, reviento Así que, lo primero de todo amigos es que los cambios en PvP, ¿vale? Son tres cambios en PvP La primera es que ahora mismo la primera win diaria ya no va a dar 100 puntos Sino que va a dar 200 puntos O sea, 200 puntos es una tremenda locura 200 puntos diarios es una tremenda locura ¿Qué provoca? Que ahora den 200 puntos por... por... por la primera batalla diaria Por la primera win diaria Provoca que la gente aún escale más posiciones hacia arriba Esto... Puede ser una espada de doble filo Literalmente... Si pretendes que sea un PvP más justo E intentes posicionar a las personas más en su rango Dar 200 puntos más la victoria Que pueden... pueden... puedes llegar a dar hasta 320 puntos, ¿sabes? Por si ganas a un tío que tenga muchos más RPs que tú Eh... O sea, se puede volver giga loco O sea, de un momento puedes pasar de estar en el top 7000 A estar en el top 3500 Por esos 300 puntos O sea, que es una tremenda locura, la verdad, los 300 puntos Luego, eh... La penalización por perder puntos en Writing Match Ha sido reducida En cuanto, no lo sé por qué no he probado el PvP Pero... Pongamos que ha sido a la mitad No sé cuánto, ¿vale? Eh... Tiro reducida Y luego, eh... Bueno, eh... Básicamente, eh... La penalización Eh... Por... Eh... Los puntos que pierdes, perdón Eh... Los puntos que pierdes por una partida que termina de forma incorrecta, ¿no? O sea, en plan, se te puede ir la... La... La conexión O... Yo qué sé, puede cerrar el juego O lo que sé, lo que pueda pasar, ¿no? Eh... Se te cae la conexión, ¿vale? A veces te quitan como 200 puntos porque se te ha caído la conexión Por mala suerte Esto sí que se me ha reducido Aquí sí que doy un buen GG, ¿vale? Aquí sí que doy un buen GG Porque es muy injusto, ¿vale? Muy injusto Entiendo que muchas veces Pues a lo mejor te alejas un momento del Wi-Fi O lo que sea Cualquier cosa Si te acaba la batería del móvil No lo sé Puede pasar muchas cosas Y que te quiten 200 puntos E incluso Pueden caerte un baneo Eh... Me parece bastante justo El baneo no lo han quitado Pero me parece bastante injusto El... El tema de... 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 De cosas así que puedan suceder, ¿no? Sí que es verdad que hay muchas veces que la gente abusa de estas cosas, ¿no? Eh... Bueno, sí Sí que me parece bastante bien Me parece muy correcto Me parece una buena decisión lo que han hecho El tema de reducir los puntos por una caída de conexión O lo que pueda ser, ¿no? Por forma incorrecta, ¿no? Pero ya Hablamos de las dos, ¿no? De los dos primeros puntos que son los más importantes Al final Eh... Esto Viene... Es un cambio básicamente por el tema de... 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 De las quejas De la comunidad Por haberse... Por perder tantos puntos, ¿no? Básicamente las quejas Sobre todo De las personas que suelen estar más bajos en el rango, ¿no? Esas personas que... Eh... Vamos a hablar sin tapujos, ¿no? Esas personas que estaban siempre en el top 10.000 En el anterior formato de PvP Y no tenían que sufrir Para poder llegar al top 10.000, ¿no? Porque literalmente era un PvP que no tenía ninguna competición No era nada competitivo Era en plan... No sé Eh... Pierdo 30 puntos Pero la próxima que gano, gano 60 puntos Eh... Pierdo 15 puntos Y la próxima gano 40 puntos Y claro, era un sinsentido, ¿no? O sea, literalmente en un día El último ya de Season que tú jugaras El último ya podrías ya quedar en el top 5.000 Si te daba la gana O sea, era un sinsentido aquello, ¿no? Ahora literalmente te premia el jugar todos los días, ¿no? Si llevas dos días sin jugar Luego para volver a recobrar tu posición Tienes que empezar a llevarte una buena racha de victorias, ¿no? Y el hecho de que ahora den más puntos por día Eh... Por la primera victoria del día Y que te quiten menos puntos Por... Por pérdida Por partida pérdida Pues literalmente estamos volviendo casi que al sistema de PvP antiguo, ¿no? Y pues claro, estas cosas no tienen sentido O sea, si tú quieres hacer un PvP Eh... Donde los... Más habilidosos Los mejores Puedan estar arriba Y los más mid estén a la mitad Y los que menos contra el PvP Estén abajo No puedes hacer esto O sea No puedes hacer esto Básicamente porque es que si no al final vamos a volver al mismo PvP de antes Y al final pues todo el mundo que acabe en godly rank Y se acabó Y ya está, ¿eh? Todo el mundo en godly rank y a chuparla.com Es que esto... Esto es así, ¿no? Yo ya lo dije ahora otra vez Si tú realmente eres un buen jugador Y mereces estar en una posición mediana alta Para ti Que en una partida te quiten 80 puntos No tiene por qué ser determinante Que en una partida te quiten 80 puntos ¿Me explico? Porque en teoría si tú eres un buen jugador Eres más habilidoso que otros jugadores Puedes perder una partida Y es normal Puedes perder una partida Y a veces contra un rival que maneja menos el juego que tú Porque es que es normal Nadie es inmortal El Madrid a veces puede llegar a perder Contra un equipo de segunda división Porque es que nunca puedes ganar todo Y a veces las personas te sorprenden Por cómo juegan Y es que es normal Y te pueden sorprender 2, 3, 4 y 10 veces también Es imposible que una persona gane todas las partidas En una posición de PvP A no ser que seas un hacker Pero es imposible eso ¿Vale? Pero en teoría si tú eres un jugador Más habilidoso Y tienes que estar en un rank más alto A ti perder 80 puntos No es significativo O sea, no es No te vería porque era importante Sí, duele menos 80 puntos Pero luego Tú puedes prolongar una racha de victorias De forma muy extensa O sea, tienes una racha de victorias muy grande Aunque ganes luego 40, 50, 60 puntos por victoria No pasa nada Porque si tú vienes una partida de 80 puntos Y luego ganas 5 más Y ganas Yo qué sé, tío 50 puntos por cada O sea, son 250 puntos O sea, literalmente O sea, es que Es que no ¿Sabes? O sea, es que literalmente has ganado 170 puntos O sea, para ti Esos 80 puntos que has perdido No sirve de nada Y es que Cualquier jugador que Esté en un rango alto Esto lo habrá vivido Y sabrá que Al final, aunque pierdas tú 80 puntos 90 puntos 70 puntos 60 puntos Al final tú acabas llegando al rank alto Porque Es tu habilidad Es tu habilidad Y esto también provoca Que las partidas te las tomes todas en serio Que no te tomes una partida en plan de coña ¿No? Que sea Que sepas que Que si te perdas a alguien que tiene menos RPs que tú Pues Tienes que esforzar para ganar ¿No? Que ninguna partida está regalada Luego aquí ya entra Lo que me podrías decir de Alex Personalmente pienso que Deberían arreglar el rating match Y siempre Emparejarte con personas Que estén en tu rango A ver, amigo Tranquilo Tranquilo Esto no es el FIFA En FIFA juegan Millones Y millones Y millones Y millones Y millones Y millones Y millones De personas contigo Si tú estás en un rango de élite en el FIFA Por ejemplo Yo estoy en rango de élite en el FIFA Y a lo mejor Estoy con 1900 puntos Pues lo más normal es que me pueda emparejar Con alguien que esté con 1910 1920 1890 1880 Puntos Pero Porque juegan Una Gran Una gran cantidad de jugadores Y en la hora que tú estás jugando Pues es que a lo mejor hay Un millón de personas Que están en tu rango Y es que es muy fácil El emparejamiento ahí Pero en Legends Los chavales No tienen la mitad de jugadores Ni de lo que tiene el FIFA Ni una décima parte igual Los jugadores que tiene el FIFA Es que esto va así No tiene ni una décima parte De los jugadores que tiene el FIFA Si tú tienes ahora mismo 10.000 puntos Es que es muy difícil Que haya muchas personas Que estén con 10.000 10.100 9.900 9.800 Es que es muy difícil Que te encuentres con personas De ese mismo rango Porque Es que no es un juego Que haya tantos jugadores Como en el FIFA O como en el Call of Duty O como en el Fortnite Es que no hay tantos Muy difícil Si entramos en detalles Es que Perdir un emparejamiento De que siempre te emparejen Con peña De tu mismo RP Es muy difícil Que sí Que se debería de intentar Siempre forzar Y que tarde más En emparejarte Si hace falta Para que sea con una persona Que tenga los mismos RPs O lo más parecido a ti Sí No sé Pero las colas chavales Las colas Podrían ser muy heavy O sea Ya hablando sobre todo Del tema de Siempre y cuando bajes De un top Bastante Normal De un top 5000 Pero es que aún así Chavales O sea Estamos hablando De que te tienen que emparejar Si yo estoy en el top 2000 Si yo estoy en el top 2000 Literalmente estoy En el top 2000 De todo el mundo De todas las personas Que juegan a Dragon Ball Legends Y si Del top 2500 Al 2000 Todos esos 500 jugadores Están en Estados Unidos Los otros están en Latinoamérica Y los otros están en China En Japón O sea es que Es tan difícil Emparejarte con una persona Que esté en el top 2000 O top 1000 O top 500 O sea es que A medida que va bajando La posibilidad de enfrentarte Con alguien de tu mismo rank Se va reduciendo más O sea Los emparejamientos justos Realmente solo son Efectivos Yo diría que Cuando no estás ni siquiera En ningún rank Cuando no estás ni siquiera En el rank 20.000 O sea Del rank más para arriba Cuanto más para arriba estés Mejor Porque cuanto más abajo O cuanto más cerca del uno estés Más difícil es emparejarte Con alguien de tu altura Más difícil Y es normal Cuando una persona está en el top 2000 Pues lo más normal Es que emparejen con Peña Que están en el 6000 Por victoria diaria O sea yo no estoy No es que no esté de acuerdo Con esto Pero sí que Deberían pensar muy bien Las cosas que hacen Deberían de pensar muy bien Las cosas que hacen Porque Ahora mismo El tema de dar más puntos diarios Y de Y de Y de bueno De reducir los puntos Significa que Pues todo aquel Que no podía llegar Al top 10.000 Porque No podía llegar Porque literalmente No podía llegar No por No por equipo O por habilidades Porque bueno Literalmente No por equipo Sino por habilidades Pues es que Ahora mismo Le estás abriendo las puertas Para que llegue todo el mundo Al top 10.000 Y si quiere hacer un PvP competitivo Los mejores tienen que estar Con los mejores Los medianos con los medianos Y los que menos habilidades tienen Con los que menos habilidades tienen ¿Sabes? Y ahora una persona Por lo que sea Tiene un buen día Prolonga una racha muy buena De mejor de 6 partidas seguidas Sube un buen rank Y luego se empieza Y luego se empieza a encontrar Con los enfermos de PvP Pues va a decir Vaya mierda ¿Dónde me he metido? ¿Sabes? Entonces No sé Decidme que os parece El tema ahora este De los 200 puntos Que van a dar diariamente Lo del tema de 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 la reducción de puntos Que van a quitar Por pérdida De partida Y lo otro Pues bueno No hace falta ni comentar Lo otro Creo que estamos todos de acuerdo Con que quiten menos puntos Por el tema de si se te cae La conexión o cualquier cosa Eso creo que está bastante bien Pero creo que sinceramente Bueno A ver Volvemos al PvP de antes Literalmente ahora mismo Es volver al PvP de antes Sí que la victoria diaria No estaba antes Pero ahora al quitar menos puntos Es literalmente volver a la victoria Es volver a lo de antes O sea Si ahora Si antes a lo mejor Tú podías perder 60 puntos Por ver en una partida Pues a lo mejor perderás 40 Y luego ganarás la siguiente Y se liderarán 70-80 Y nada Pues venga Todos para arriba Todos a con el rank Y a chuparla.com Y volvemos Al mismo PvP de antes Así que chicos Decidme qué os parece Dadme vuestra opinión Siempre y cuando toco Con el respeto Si no hay respeto Pues esa opinión No es válida Y Esta tarde os veo en Twitch ¿Vale? No me falléis Que tengo muchas ganas De tirar ese gogueta A ver si sale o no sale Que por lo que he visto está Mamadote Cavales Os veo esta tarde en Twitch Portaos bien Y adiós No me falléis No me falléis No me falléis